¿Cuáles son las principales complicaciones después de una laparoscopía o una cirugía laparoscópica? Te cuento. Número uno, que son las complicaciones menores, que generalmente son las más frecuentes, y a frecuentes no me refiero a que suceda todos los días, sino que bueno, dentro de lo que casi nunca pasa, pues es lo que generalmente pudiera llegar a suceder alguna vez. Estas complicaciones se llaman menores porque no van a necesitar otra cirugía, a lo mejor no van a necesitar que tú te quedes internado más tiempo, que no te puedas ir a tu casa, que necesites enfermero en casa o cuidados especiales, sino que quizá necesiten indicaciones muy específicas con situaciones que pueden comprarse en farmacia o en otro lugar. A lo mejor infecciones de la herida, que son muy chiquitas, que se abra, que sangre un poquito, que esté húmeda, sobre todo en la incisión del ombligo, donde la lonjita y la grasita guarda humedad por el pliegue. Hay polvos, hay sprays, hay cremas especiales para que no se nos infecte y poder tener una cicatrización correcta con la herida seca. Situaciones referentes a la herida, quizá situaciones referentes a la distensión por el neumoperitoneo, que irriten un poco el nervio y que a lo mejor te dola el hombro, te dola la espalda. Situaciones de molestias mínimas, generalizadas, que se puedan manejar con medicamento a través de la boca, que se puede comprar en farmacia. Y ya por otro lado están las complicaciones mayores. Estas complicaciones son todavía más infrecuentes, no suceden todos los días. A lo mejor por cada 100 cirugías laparoscópicas puede suceder en una. Y son situaciones un poquito más de gravedad que quizás sí necesiten alguna cirugía o alguna intervención extra, a lo mejor por mínima invasión. Por ejemplo, en las vesículas un bilioma, una colección de sangre, una colección de líquido inflamatorio, una fuga intestinal, a lo mejor en las resecciones, como en las apendicectomías, en las semicorectomías, en las mangas gástricas, en los bypass, situaciones a lo mejor que tengan que ver con la anestesia, situaciones de alergia, anafilaxia o tromboembolia, que son eventos ya más graves, que requieren intervenciones ya más urgentes y que están descritas en la literatura médica para que nosotros tengamos ese conocimiento y podamos dar medicamentos antes, durante y después de la cirugía, para prever todas las eventualidades. Estas cosas se explican en la consulta porque pueden llegar a suceder y aunque prácticamente nunca sucedan, se debe de tener el conocimiento. Saludos.